Bienvenidos una vez más al noticiero, yo soy Agustín Gómez y estas son las noticias. El pasado 4 de agosto sufrió un atentado nuestro presidente Nicolás Maduro a causa de un tron. Y aquí vemos las imágenes. Como pueden apreciar, nuestro presidente había recibido un segundo. ¿Dónde yo he visto ese paraguas? Los modales hacen al hombre. ¡Puto cabrón! ¡Puto cabrón! ¡Puto! ¡No! No creo. Permíteme contarles. Este tema ha causado mucha controversia en las redes sociales. Primero están los que están a favor, otros los que están en contra. Les hablo de lo que es echarle azúcar a las carahotas. Los que le echan azúcar a las carahotas, feino, lo admiten y no lo andan publicando tanto. Pero el caso está con aquellas personas que no le echan azúcar a las carahotas. O son como yo, que les vale igual si lleva azúcar o no lleva azúcar. El caso está en el siguiente. Que si conocen a una persona que le echa azúcar, te señalan, te crucifican. Inclusive, hasta te dicen... Si usted es una persona de las que le echa azúcar a sus carahotas, tranquilo, no hay problema. Pero si tú eres de las personas que andan criticando, señalando, diciendo X barbaridad. O si sigues con tu vaina, vas a quedar como un tremendo... Algo que yo me he preguntado de los venezolanos cuando van al exterior, es la razón de por qué se llevan el Budare. Para quienes no saben, el Budare es esa plancha metálica con la que hacen las arepas. Pudiendo usar un saltén, una plancha u otra cosa. Yo creo que lo hacen por sentir una conexión con su tierra, recordarle dónde viene y no perder la tradición. Por otra parte, están esas personas que se llevan el Budare como alma defensiva y alma ofensiva. Muchos sabemos que hay gente mala en la frontera, hay calor. Muchas personas se llevan el Budare para atacarlo. Yo creo que eso es algo falso, es un mito. Yo no creo que hay personas así que le van a dar con el Budare. Sin embargo, mi primo Juanito, después que vino de seis meses de Ecuador, me devolvió el Budare. Pero según él me dice que se le cayó. Adivinen qué, yo no le creo. ¡Gracias! ¡Gracias!